Vamos a cerrar este programa con una gran nota a una actriz que se está destacando muchísimo en Argentina, Tierra de Amor y Venganza hace el personaje del grupito este de todos los muchachos la que quiere trascender como, no te digo, como de la banda como quiere estar en la banda ella forma parte de la banda ella va con sus pantalones, con sus cigarrillos al marido lo mataron y ella tuvo que decir que la había abandonado quien es, es un papel muy importante hola Malena Sánchez hola, que halagos, como estas acá estoy de la Fauci y Nora Brioso lo se, lo se aparte te voy a decir una cosa yo ya te seguí, en Cuéntame como pasó ay, si bueno, fue un lindo proyecto fue también mi primer proyecto haciendo como no, espera que no te escuchamos bien ahí está, ahí está ahí está ¿me escuchan? sí se escucha un poco como raro raro, pero celular a ver voy a verte moverme, ¿les parece? a ver, muévete un poquito es parte del apocalipsis que estamos estamos en el apocalipsis ¿vos tenés luz, Malena? tengo luz ah, bueno, bueno, bien bueno ¿dónde vivís? ¿en qué zona vivís? vivo en colegiales, pero ahora estoy por Parquechaz en la casa de mi hermana que vamos a pasar el Día del Padre ah, perfecto, contanos de tu papá ¿cómo se llama tu papá? mi papá se llama Néstor Sánchez, es actor ¿ah, sí? sí hace teatro, ahora está haciendo una obra en el San Martín que se llama Tomar Partido ah, sí, sí, ya sé cuál es, sí le digo que es muy buena Omar Núñez sí, fui a verla el viernes que fue el estreno sí, voy a verla con Omar Núñez que me invitó anda a verla, está muy buena la verdad son dos horas sí dos horas escuchame una cosa, Malena ¿cómo fueron tus comienzos? porque yo te descubrí ya te digo en Cuéntame cómo pasó bueno, en realidad yo desde muy chiquita que quería ser actriz y iba al IVA que es el Instituto Vocacional de Arte desde los 7 años hasta los 11 más o menos y yo ya era quiero ser actriz, quiero ser actriz quería mi papá en el teatro claro, por tu papá claro claro y yo decía yo quiero trabajar de esto me encantaba lo voy a regalar el escenario y me encantaba y mis papás no me dejaban decía que era chica que no que primero tenía que ser niña después adolescente y que tenía toda la vida para trabajar que estudie y yo no, me quieren cagar la vida ni sueño bueno ahora se los agradezco claro hice la secundaria fui al Pellegrini porque dije bueno, voy a ir a un buen colegio y yo ya que no voy a ir a la facultad después porque quiero ser actriz obviamente estaba la opción de la EMAD del UNAP pero bueno yo ya tenía mentalizada en querer una buena secundaria y formarme bien y fui al Pellegrini y estando en el Pellegrini un día hubo una fiesta en mi casa donde vino Valeria Lorca que es una actriz sí, sí, la conozco sí y me dijo ¿todavía querés seguir siendo actriz? y yo sí, obvio estoy estudiando estoy en el Julio Chávez me encanta y dice ay, porque un amigo está buscando a su protagonista está haciendo casting hace dos meses no sé si ya lo habrá encontrado llámalo yo, ay no qué vergüenza y dice no, llámalo llámalo lo llamé empecé a hacer casting de tres castings quedé y era un protagónico de una peli con Norma Leandro fue una familia para armar ¿cuál? sí familia para armar ah, sí, sí de Eduardo González Amar ajá así que terminé la secundaria se fue retrasando la película obviamente linkas, problemas, cosas claro y se terminó haciendo cuando terminé la secundaria perfecto esa peli claro, y esa peli me abrió mil puertas porque era ¿quién es la chica que está al lado de Norma Leandro? imagínate obvio claro, entonces a partir de ahí lo bueno de eso es que capaz no fue muy masiva la peli porque no le fue tan bien pero todo lo que es productores, directores de casting todos me conocieron entonces empecé a hacer casting me empecé a enterar hice otra película que se llama De Martes a Martes que subo 28 premios por todo el mundo en festivales de Gustavo Triviño que hace este y Camila tiene muy clara después empecé a hacer más películas de series hice el cromo de Lucía Puenzo hiciste la de Rodrigo hice la de Rodrigo hice Absurda que era la de la China Suárez de la chica con problemáticas de alimentación ¿cuál de la China? Absurda Absurda pero era más en el cine lo tuyo claro exactamente cine, series después hacía no sé un capítulo en unitarios de underground viste que cada capítulo cambian los elementos sí, cambian los elementos claro hice algunos de underground algunos de Telec Telecón la justicia me empezaron a llamar y hacía cositas pero vivo de esto desde los 19 años y vivo sola y me mantengo y todo pasa que el boom y todo lo que es más masivo y la fama fue un poco con lo de Rodrigo y ahora con la tira claro tiene el camino de a poquito hace mucho ahora este trabajo protagónico en Argentina es muy muy descoyante sí, porque además no arrancó como yo cuando tuve la reunión y me votaron de personaje me encantó el personaje todo pero no pensé que iba a llegar a tanto y que iba a tomar tanto el protagonismo y aparte es como una feminista de su tiempo sí, es una feminista de la época y además lo lindo es que no solo es combativa sino que está muy conectada con su sensibilidad es una persona que es sensible que ama con verdad que cuida quien tiene que cuidar que se enfrenta al que se tiene que enfrentar la verdad yo les agradezco mucho a Caro Aguirre y Leo Caballerone porque la chat de guión es muy linda el personaje es muy lindo es muy valiente ella es valiente va por la justicia con el protagonista español tiene un escarceo amoroso en este mundo imagínate corazón roto enamorado y empieza a conectar con él que además es divino y tiene un poco lo que tiene ella para mí son como unos hermanitos como que se entienden mucho y si esa fuese varón sería él y si él fuese mujer sería ella tienen los mismos valores claro pero bueno eso tiende a confundirse pero para mí su amor es decir además es está muy bien ubicado tu personaje como hija de la italiana como hermana de la otra actriz que tuvo el problema de Candela realmente es muy lindo el elenco y eso ayuda un montón está muy bien escrito y nos miramos a los ojos y nos conectamos en Tira Diaria no tenés tiempo de nada y llegar a emociones es muy complicado y la llegamos porque nos miramos a los ojos y nos entendemos mucho con Julia Palo con Cande Metrano con Adel Baró con Diego Domínguez el otro español tenemos una conexión muy hermosa escúchame qué repercusión tiene en la calle este teleteatro que haces y tu personaje un montón es increíble porque salís muy poco a la calle porque estás todo el día trabajando entonces después no sé algo de ahí y capaz voy a comer a una amiga no sé tanto en la calle como antes pero fui el viernes al estreno de mi papá en calle Corrientes y es algo increíble me di cuenta la cantidad que iba a comer a Banchero y era como todas las mesas mirando y dije wow claro soy un famoso ahora sos famosa claro es muy raro es muy raro empiezo a entender un poco más a todos los que hacen ya bueno sonrían un poco todo el día y escúchame y vos estás en pareja o sola cómo es tu vida me separé justo a principio de año empecé la fila y me separé ay mirá vos mirá vos o sea todo el líbido lo hago convivencia todo no sí 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 como que todavía no me doy cuenta porque no tuve tiempo de darme claro porque tanto trabajo vorágine y el actor también no él estudió cine y ahora se está recibiendo en la en la NERC de director así que va a dirigir supongo que nos vamos a cruzar pero se va a dirigir en algún momento ay ojalá sería hermoso lo quiero mucho bueno terminaron bien entonces terminaron bien terminamos bien bueno la verdad que te felicito porque tu personaje es maravilloso y vos sos una gran actriz bueno muchas gracias bueno iré al programa y nos veremos bueno dale cuando quieras y un beso para tu papá entonces para el día del programa y vamos a ir a verlo también con Omar bueno muchas gracias vayan a verlo vayan a verla que es muy interesante besitos Malena gracias Malena Sánchez gracias por ti Malena Sánchez bye